¿Qué onda chico? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato con Dead Space Ando con un estilo de Maluma, bebé La vez pasada no recuerdo exactamente que hicimos Ah, sí, nos hicimos radioactivos ¿Sí lo maté? Solo por curiosidad, sí me están dando, este... O sea, sí tengo vidas, o sea, necesito recuperar vida No, no, eso no voy tan mal ¿Traigo una alergia a nivel Diablo? Voy a quitar los lentes ya Debería comprar otra arma, o sea... Por esas tres como que no... Al chile no rifa, no rifa, no rifa No sé si ya tengo el dinero solución Pero veamos... Espera No, no puedo mover nada Recojamos Y en la hora te agarro a puntazos Hola Uy Au Chingar a mare ¡Ah, joder! Parezco en fiestas Ya me están lloviendo los vergasos ¡Ah, no! ¡Excelente lugar para dejar el puto almacén! ¡Ah! Sí, no, no quiero, no quiero, no quiero Voy de rengreso O sea, lo peor es que sí que tengo para curarme Pero el puto peor no me deja curarme ¡Ah, exacto! Dicen que huyendo no consiguen nada Pero no pierdo nada con intentar ¡Ah! ¡Ah! ¡No pierdo! ¡Como que como un pelele, hijo de la verga Ya, ya, ya Ah, un rico telcín Ya agarró sabor No, no exactamente bueno, pero ya agarró sabor Lo iba a escupir No sé, está bien, pero no lo hubiera escupido dentro de la misma taza No, 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 ya no quiero enfrentarme a monstruos aquí ¿Por qué tengo mello? ¿Por qué tengo mello? ¿De qué mierda me hacen sí? Pues todo este tiempo He mentido ¿Por qué miedo me da este cabrón? Nueva estrategia ¡Gracias! Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? José Dios mío, ¿cuántos son? ¡Alfredo! ¡Alfredo, necesito tu ayuda! ¿Sí? Necesito tu ayuda Necesito que cubras el flanco izquierdo Gracias Cuento contigo Carga Carga ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner la vida al máximo posible ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pasé por una ventila y me montaba al techo y el techo me rompió ¡Jajajajaja! Sigo pensando que no es mal plan el entudo, eh ¡Amen toda la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Me caí mal, eh! ¡Me caí mal! ¡Suscríbete! Es que no puedo, estoy tratando de curarme Joder Que carajo No se puede No, joder Dame Dame, dame, dámelo Dame el día de hoy Dame el día de hoy Dame el día de hoy Au Tengo 50 balas, eh Uy, gracias No quiero, no puedo leer eso La verdad es que no solamente que no quiera No puedo No quiero, no puedo leer eso ¿Qué? ¡Au! Denme un fucking respiro, por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¿Solito? ¡Je! ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés de nivel, eh! ¡Qué estrés de nivel! Pero maté Maté y maté Hasta que no había más que matar Y cuando ya no había nada más que matar Sonreí Solo tengo que esquivar esto Porque ¿Agua? Sí, mi amor Ternura Sí Ok Ok, necesitamos una tercera arma Vamos a vender esto Vamos a vender Ah, nada más Estoy entre el rollo de contacto O el cañón de energía Cinético de corto alcanza El proyector de energía De gran daño Ok, creo que vamos a dejar esto por acá Ahí está Tengo botiquines Vamos a andar un poquito mejor Ahí está ¡Vámonos! ¡Uy! Dame Tal vez debería guardar esto Porque la verdad No quiero volver a repetir esa cosa Pero ¡Ah! ¡Y casi! ¡Joder! Bueno, si me quiere aparecer uno Y así Sí, no pasa nada Pero Uy Escucho algo ¿A guardar? Sí Vayamos para allá Esto le está llevando la papaya ¿Eh? O sea Estoy yendo por el camino correcto ¡Vámonos! Desaparece ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? No me contrataron para esto Una cosa son Aliens espaciales Destructores Destructores de mundos Y atacan Y que quieren comer mi carne Y matarme Y otra cosa muy diferente Son fantasmas Tengo Cierta intranquilidad ¡A la baby! ¡A la baby! Si me pongo detrás De esto No me pasa nada ¿Verdad? Ok ¡Apa! La idea es de que lo vaya poniendo Y que me vaya moviendo Otra vez De esto ¿No? Pero Pero ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ok No, no funciona No funciona No funciona No funciona Estoy aquí Pero es que no entiendo Entonces ¿Qué es lo que tengo que ¡Oh! ¡Oh! Puedo mover esto A través del escenario Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Sí No, no No me voy a mover De aquí Mientras estoy lanzando fuego ¡Aaah! ¡Arde! 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 ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sorbito? Ya entendí qué tengo que hacer, pero no entiendo qué tengo que hacer. No, ese es el problema. O sea, ¿qué entendí? ¿Qué tengo que hacer para avanzar? Pero no sé qué me falta hacer. O sea, la idea es ir avanzando con esta cosa que me protege del fuego. ¿Ah, nada más eran dos? Ah, no. Ah, arde. Ok, mala idea. Mal idea. Mal idea. Mal idea. Mal idea. Mal idea. Es que no me deja regresarla Ahí Lánzame tu fuego Ah, ok, es que hacia adelante Si puedo estar cerca de él, pero de espaldas no ¡Uy! Ah, esto no lo ha apagado ¡Arde! ¡Arde! ¡No! ¡Ah, no! ¿Sobreviví? ¿Podría bajar y comprarme un monarco? ¡Ah, no! ¡Amén! Ahí está Sí Llévame 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 Claramente no Moría el día en que te fuiste así de mi ¿Pero ya agarró esto? No, no agarró nada Qué bueno que me fijé Si no me quedo así Según como entiendo Tengo que hacer esto al revés Tengo que hacer primero esta Y después la otra que es la que me queda más cerca en la salida de emergencia Lánzame tu fuego Destruir Destruimos Destruimos Ahora la cuestión es que tengo que regresar con esta Arde No se está moviendo, ¿verdad? Corre coche a tu madre Suficiente como para aguantar Ahora vamos a hacer lo mismo pero de este lado No se está moviendo Ok, pues ya. Vámonos. Ok, bien, bien, bien. O sea, realmente importaba el orden de que lo hiciera, eh. Cogemos todo. Ah, entonces ahora ya puedo venir aquí abajo. ¿Y para qué chingados querían que yo viniera acá abajo? No entiendo, o sea, ¿para qué putas querían que yo estuviera acá abajo entonces? Ok, entonces iremos por acá. No entendí. ¿Por qué estoy perdido? No sé cómo recordarle. De hecho de todo. Dice. No queda pulso para coserme el coso. ¿Qué aquí dice que tengo que ir ahí? Ahí, pero ahí no hay nada. O sea. Se encicla. Algo tengo que hacer que no estoy captando. No. 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 Tendré que irandidás a mí. Esto tenía que hacer... Que ni la fuerza tenía que haber logrado. Sí. Tiene la fuerza. Es lo que sí? Uy, que putas Ah, ya entendí, tengo que estar abajo Ok, todo el de relajo es por acá abajo Mis comunicaciones se cayeron Has encontrado el núcleo gravitacional Nuestro billete Salida, lleve ese núcleo al transbordor No esperes por mí, joder Dios No puedo salir de aquí a menos de que Oww Mis vueltas de carterón Sí, yo, yo seguiré corriendo Oww Ahora, madre ¿Me ve? ¿Pisió esa mocha? Eso fue un E, eh ¡Au! Ah, la concha La concha, ¿eh, tú, más? ¡Au! 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 En este juego no solo te matan, te rematan Creo que no puedo salir Sí, sí, no, no, no puedo Esto quiere decir que de a huevo tengo que matar esta cosa No tengo idea de cómo matar esta cosa ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele mucho el somo? ¿Te duele mucho el somo? ¡Au! 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 Si tengo suficientes no puedo matar Ay, ni siquiera lo vi A la p*** Ni siquiera lo vi Ni siquiera lo vi Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Ni siquiera lo vi No sé por qué, pero tengo una vibra muy parecida Me asustaste ¿Por qué ando pendiente de esta cosa y de repente no sé, vi cuando llegaste a la esquina? Y me espanté No, es que es imposible, es que es imposible ¿Las pastillas? ¿En el baño? ¿En la parte de arriba? Es que la única forma de agarrarle a este wey es golpeándolo por la espalda Uy Uy Yo, no, es que nos holden, I'll be careful about that No, 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 no Sí, no, no ¡No! Necesito hacer espacio entre el nillo O sea, para colmo Creo que esta es la única arma que realmente le hace daño O sea, que si se me acaban las balas de esto estoy más que muerto No, fuck, verga Recursate tantito Te voy a vaciar, es que recorto De hecho, esto es bueno O sea, entre comillas Porque también él tiene las mismas salidas así que yo O sea, eso es lo que tengo que hacer Y aguantar lo suficiente para marearlo O sea, eso es bueno Me duelen los dedos Ya Ya, no, 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 no Ya me... Puto gorila Puto gorila Puto jarabe zombie Ow ¡No es justo! ¡Ow! ¡No es justo! Es que estoy... ¡Ah! No da tiempo No da tiempo de apuntarle a su punto débil Dispararlo, matarlo para dejarlo hecho mierda ¡No se vale! ¡No se vale! Tú eres un jefe, tienes que dejarte matar O sea, ¿y cuántos varones tengo que darle su punto débil para que se muera? ¡No se vale! ¡Joder! Estoy desesperado Adiós Regla de los 10 intentos Regla de los 10 intentos Regla de los 10 intentos Si a los 10 intentos no me lo puedo pasar Ahí cortamos el stream y veo como chingados Me pasa esta chingadera después Obviamente fuera de en vivo Es que no es justo Deberían abrirme esas putas puertas Para que tenga yo la oportunidad de escapar O sea yo no aguanto más de dos golpes de él Minimo, mínimo Langloasi Besos Cuatro 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 Au Au Ok Un intento Es que no hay estrategia No hay Ese detalle O sea, no hay estrategia Como tal O sea, es correr a lo pendejo Hasta tener la oportunidad De dispararle Y que muera la verga O sea, ¿cuál es el chiste de eso? ¿Dónde está? Ay, se ve muy bonito, amor Se te vería muy padre Oh, fuck Es muy rápido el gordo Porque es su madre Puto gorila Jódete, carambe Y es que esto no es justo Dame un que sea más vidas Aquí me diste puras balas Y tú corre, hijo de tu Esto no es un juego de carreras Para que tenga que dejar apretado El puto botón de correr Me duelen los dedos Y tú corre, hijo de tu Y tú corre, hijo de tu O sea, lo peor es que juraría que yo ya maté una de estas cosas. ¡Stop! ¡Stop! ¡Joder! ¡Ah! ¡Dos! ¡Uy! ¡No lo vi! O sea, para colmo este pedo está súper oscuro y este güey es más negro que la noche. ¡O sea, y no es nada lento! ¡O sea, y no es nada lento! ¡O sea, y no es nada lento! ¡Ah, tres! ¡Madre! ¡Madre! Lo que tengo que hacer para que me libere espacios para correr. Me gustaría que hubiera algún tipo de estrategia o algo así. ¡O sea, y no es nada lento! ¡Oh! ¡Cuatro! Yo creo que esto no lo voy a poder hacer. O sea, yo creo que realmente esto no lo voy a poder lograr. ¡Oh, fuck! ¡Ay! ¡Es que se toma un puto segundo para recargar! ¡Shhh! ¡Y no es nada lento! Me está haciendo cagada, o sea, me está haciendo cagada, no, 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 esto no es justo. O sea, lo peor es que incluso la muerte no tiene sentido, es como que le pega un putazo, se cae, se le rompe la cabeza, se le rompe la cadera, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, van seis. Es que, es que da igual, o sea, puedo estar corriendo mil veces, ya vi que aguanta tres disparos ahí. No, no es posible, eso no es posible, eso no es posible. Lo voy a intentar ya bien, o sea. Ok, ahí se levanta. O sea, es que no tiene, esto no tiene sentido, eso es lo que no tiene sentido, es el hecho de que el wey se tardó un chico en levantarse, pero ya cuando volteé el vato ya está ahí. O sea, o por ejemplo esto, o sea. No tengo espacio, yo no tengo espacio para voltear y atacarlo, yo no tengo espacio para voltear y atacarlo, o sea, le puedo bajar tanta vida como pueda, pero cada vez que el wey se voltea, o sea, o cada vez que yo estoy volteado, el vato llega y me destroza de esta manera tan horrible y horribilante y catastrófica. Es trópica, es frustrante. Es frustrante. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Qué chance si lo mato, eh. O sea, lo peor es que qué es esto, o sea, realmente qué es. Ok, solo me he comido un golpe. Ok, solo me he comido un golpe. ¡Oh, mierda! Oh, fuck! Oh, goddammit. Por el amor de todo lo bonito déjame guardarme. ¡Hey, Dante! Malvado. ¿Por qué? ¿Por qué malvado? ¿Ahora qué hice? Por el amor de todo lo bonito déjame guardar. Por el amor de todo lo bonito déjame guardar. Solo quiero guardar, por favor. Estos son los momentos más estresantes de este juego, por favor. No me va a dejar guardar hasta llegar a la salida, ¿verdad? O sea, estoy... No me va a dejar guardar. Lo bueno es que tengo por ahí un tanque de aire. Por el amor de todo déjame guardar ya. No, no me regreses tanto. No, 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 no. ¿sabes qué? ¿saben qué? lo voy a dejar por aquí jarambe fue demasiado fue demasiado estrés así que ahí lo dejamos, chicos los quiero un chingo, los vemos mañana con otro video, bye